Arturo López Magaña, ex regidor del municipio de Solidaridad y uno de los principales impulsores de la creación del municipio, reconoce que en materia de salud el municipio requiere de una unidad de atención para los trabajadores afiliados al Issste. Aunque reconoce que la oferta de atención médica del municipio es hoy muy completa gracias al servicio que brinda el nuevo Hospital del Seguro Social y la que se ofertará con la próxima apertura del centro de salud local, señaló que hay un importante sector de trabajadores afiliados al Issste que aún tienen que viajar a Chetumal o a Cancún para atenderse. Lo único que sería falta nada más sería lo que sí hay un problemita aquí, es para la seguridad de los trabajadores del Issste, ellos no tienen hospital, ellos tienen que seguirse trasladando a Cancún o a Chetumal y a pesar de que existe una gran cantidad de burócratas dependientes del gobierno federal y del gobierno municipal y estatal, que se atienden a este nivel, solamente en un pequeño consultorio ahí con un médico y si hace falta. López Magaña aseguró que la presencia de una clínica del Issste en solidaridad vendrá a beneficiar sobre todo a los maestros, que es un grupo muy numeroso y quienes tienen que trasladarse a Cancún para atenderse o pagar atención privada, lo cual dijo es un gasto muy grande.